Hay casos en el Ministerio Público que han sido escándalos nacionales. Nosotros que somos fiscales no sabemos qué ha pasado con sus casas. Esas respuestas las tenemos. La sociedad tiene derecho a saberlas. Yendo para San Pedro Sula, en una ocasión se le decomisaron un millón de lempiras a un esposo de muchos años. Nadie sabe qué pasó con un cárcel. En Tegucigalpa llegó un avión, desapareció. Nadie sabe, ni nosotros como fiscales no sabemos qué pasó con el cárcel. A San Pedro Sula llegó un avión al aeropuerto, se desapareció. Nadie sabe qué traía, qué llevaba y cómo se desapareció el aeropuerto. Esos casos, ¿por qué la sociedad no tiene derecho a saberlo? En el Seguro Social, ¿usted cree que lo que ha pasado en el Seguro Social es lo que hemos conocido nosotros públicamente? ¿Usted cree que el gerente administrativo estuvo involucrado en todo lo que pasó en el Seguro Social? Si fueron 7 mil millones de lempiras... Un latrocínio de grandes magnitudes debe tener a más personas indignas. Eso no es una red estructurada por una persona o dos personas. Esas son estructuras mucho más grandes, que implican a muchas más personas. Entonces la sociedad creo que tiene el hecho a conocer... Gracias. 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 Gracias.